Muy buenas a todos, estamos un día más aquí en Star Sector. Vamos de camino a devolver. A comprar. A comprar. Más aqui. Otros 100.000 calentitos. Vamos a ver. Vamos a Epifane. Vamos a ver. 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 Vamos a ver qué naves tienen. Vamos a ver. 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 No nos dejan comprar nada. Navegando por el cosmos. 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 No sé si me conviene. No me llama. No sé si aquí no tenemos la red. ¿Qué pasa? Me he subido de nivel. Vamos a ver dónde vendemos esto. No sé si aquí no tenemos la red. 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 Estamos mirando los planetas. Algunos tienen depósitos de mineral. No sé si aquí no tenemos la red. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver esto! ¿Dónde lo podemos vender? En IMAO. Bueno, ya que estamos aquí... Voy a ver esto. Voy a ver esto. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de frutas! ¡Ajá! Que le paguemos 10 para darnos... Nada, nada. Nada. Muchas cositas hay aquí. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a vender 100! ¡Vamos a comprar esto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Esto lo vendemos... ...a casi triple. Esto lo vendemos barato. ¡Gracias! Vale Vamos a ver Sí, porque armas no tiene Ah, sí, la flota, ¿qué tal? 120.000 Otro dominator, ven 200 y pico El mismo board, ah, no, está roto El dominator 160.000 No sé si pillarme uno de estos Bueno Vamos a ver qué hay aquí Ahí va Podemos ir a este Guardamos Que no casque Ok Ay, ya está No sé qué pasó Sinceramente Cuando vienen aquí Llevas armas, lleva no sé qué Claro que lleva de todo Joder No, no, no No, no No, no 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 Bueno, vamos a ver qué nos venden ¿Cómo se van a vender? Dejamos Tenemos 10 ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Dejamos No 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 ¿Qué tienes para mí? Tienes que salir de éstas y te lo he ido de ésto. Tienes que salir de éstas y te lo he ido de éstas y te lo he ido de éstas. Tienes que salir de éstas. Tienes que salir de éstas y te lo he ido de éstas y te lo he ido de éstas. Tienes que salir de éstas y te lo he ido de éstas. Tienes que salir de éstas y te lo he ido de éstas. Ay, hemos perdido cobertura. Tienes que salir de éstas y te lo he ido de éstas. Tienes que salir de éstas. Tienes que salir de éstas y te lo he ido de éstas. Tienes que salir de éstas y te lo he ido de éstas. Tienes que salir de éstas y te lo he ido de éstas y te lo he ido de éstas. Tienes que salir de éstas y te lo he ido de éstas. Recubramos población. Espérate que aún le podemos vender todos los cientos. 250 Tenemos 600 mil. Realmente solo tenemos tres Una vez He subido de nivel Un saludo de nivel No, 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 no. Vamos a ver, aquí creo que había un planeta que no me gusta. No, este no. Este tiene rare y volatil. Vamos a afundarlo ahí, en Norvia. Está en Nissan. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mira. Ya me he llegado. Bueno, y lo vamos a dejar por aquí antes de fundar la colonia si os ha gustado, suscribiros, darle al like y nos vemos en el siguiente capítulo